Esta noche en Contacto. Imágenes revelarían contaminación de una minera en cabecera de Cuenca de Río Moche. Grave atentado perjudica a miles de agricultores de la provincia de Sánchez Carrión y Laredo. Entretanto, autoridades confirman la presencia de metales en el agua que riega sembríos. Además, médicos de la libertad vuelven a las calles para protestar contra el gobierno central. Colegio Médico analiza situación que afecta a galenos de hospitales del Pinsa. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Esta noche a las nueve y solo por UCB Satellital.